Todos hemos visto alguna vez alguna película de indios y laqueros. Todos saludaban diciendo y hablaban sin conjugar los verbos. Entonces yo me pregunto, ¿qué lengua era esa? Bueno, yo me pregunto por qué se les llama indios si no están en la India. Hola, buenas tardes. Pues a ver, para simplificar, un indio es una persona de la India. O sea, con nacionalidad, India, con DNI de la India. Y en Estados Unidos... Espera, espera, ¿eh hindú? Bueno, pues esa palabra tiene varios significados. Principalmente se entiende que un hindú hace referencia a una religión y no a un país. Por ejemplo, tú puedes ser española y ser hindú porque te has iniciado en la religión hinduista. La mayoría de indios son hindúes, pero no todos. Por ejemplo, hay importantes minorías de musulmanes, entre 150 y 200 millones de personas, de cristianos... Perdona, ¿minorías son 200 millones de personas? Pues en la India, que tiene más de 1.400 millones... Sí, ya ha visto así. Bueno, el caso es que si vamos al diccionario, veremos que hindú, en el estándar del español, es una persona de hindostán. Pues, hindostán es una región que incluye India, Pakistán, Bangladesh... Varios países. Así que, conclusión, indio e hindú en el lenguaje coloquial son sinónimos. Pero, en el lenguaje técnico, indio hace referencia a la nacionalidad e hindú a la religión. Vale, ¿y por qué en Estados Unidos hay indios? Es que vienen de allí. O sea, es gente que emigró desde hindostán hasta el continente americano. Uy, pero espera, ¿esto significa que la lengua que hablan tiene el mismo origen que la nuestra? Claro, ¿no te das cuenta de que el español es una lengua indoeuropea? Indo-europea, de la India. A ver, relaja. Esto fue una cagadilla de Cristóbal Colón. Este señor quería llegar a Asia, más concretamente a la India. Pero en esa época, en español, las indias eran tipango, o sea, Japón. También katai, que es un nombre más literario para llamar a China, aunque ya en ese momento también se llamaba China. Las indias también eran lo que hoy es la India. Vamos, que las indias eran todo lo que hubiera más allá de Persia. Actual Irán. Un poco indiscriminadamente, creo yo. Así que cuando Cristóbal Colón llegó a América, él pensaba que eran las indias, así que sus habitantes eran indios. Luego ya Américo Vespucio confirmó que eso era un nuevo continente, le puso su nombre, u otros le pusieron ese nombre por él, no se sabe. Pero el caso es que ya la gente llamaba a todos los pobladores de ese continente indios y se quedaron pues con ese nombre. Vale, ¿y esa gente qué hablaba? Porque el náhuatl, el quechua, el maya son lenguas famosillas, pero no sabemos nada de los indios de Norteamérica. Bueno, a ver, en primer lugar, las lenguas náhuatl y maya se hablan en el actual México y México es Norteamérica. En segundo lugar, tengo entendido que a ellos no les gusta que les llamen indios, prefieren el nombre de sus pueblos, o sea, pueblo maya, pueblo náhuatl, pero la verdad es que no estoy muy puesta en el tema y si digo algo que pueda ofender no era mi intención. Y en tercer lugar, ¿quieres escuchar un poco de náhuatl? Entonces, tenemos tlen o titlatuilti. ¿Puedes intentarlo? Tlen o titlatuilti. ¡Correcto! Muy bien. Este es cómo te amaneció, por lo que tenemos aquí esta O, que es un prefijo que indica pasado. Después tenemos este TI, que es un prefijo que nos indica la conjugación en segunda persona del singular. Y ya después tenemos la parte del verbo. Bueno, pues esto era una clase de náhuatl en italki, que por cierto, es una plataforma que te ayuda a encontrar profes de casi cualquier lengua que os podáis imaginar. O sea, podríais dar clase, por ejemplo, también de maya, que como ya hemos dicho, era una lengua que también se habla en México. Incluso de business english, que os podría venir genial para preparar exámenes oficiales o entrevistas de trabajo. Sinceramente, yo siempre había querido aprender algo de náhuatl, porque siempre me ha parecido súper interesante y también hay algunas palabras que usamos en español que vienen de esta lengua. Aguacate, jitomate, chocolate. Jitomate no sé lo que es. Ah, no, jitomate. Jitomate y que me devuelve esto que la gente llama tomate, pero nosotros los llamamos jitomate. Lo que cuando nosotros decimos tomate es este que dice aquí tomate verde. ¡Ah! ¡Qué fuerte! Para dar una clase solo tenéis que escribirlo aquí. Podríais marcar aquí si quisierais que hablara también español u otra lengua, pues porque os resulte más cómodo. Luego veis el que más os llame la atención y probáis. Si probáis y no os gusta, no pasa nada. Simplemente la vez siguiente probáis con otro profe y ya está. Yo elegí a Lucy y es de las mejores profes que he tenido. No hay precio fijo, depende del profesor, pero el mínimo son 5 euros. Pero es que yo además os traigo una oferta. 5 euros de descuento por clases de mínimo 10 euros. Solo si usáis mi link y el código Linguríos hace 2. Y recuerda que haciendo click no solamente vas a aprender otra lengua, sino que vas a apoyar todo el trabajo que hay detrás de este vídeo y vas a hacer posible que Dorotea tenga su dosis diaria de zanahorias. Vale, pero yo quiero saber cómo son las lenguas de Estados Unidos y de Canadá. O sea, yo quiero saber qué hablaban los pueblos pre-europeos de las películas y las series. Y quiero saber de dónde viene el Jao. Pues a ver, es que había muchísimas lenguas y familias de lenguas. De hecho, aquí ya tenemos una primera gran polémica. Hasta finales del siglo XX se creía que los primeros pobladores de América habían llegado a América desde Asia por el estrecho de Bering durante la última glaciación. O sea, los migrantes cruzaron el estrecho de Bering caminando, porque estaba cubierto de hielo, se asentaron en Alaska y cuando al estrecho se lo tragó el mar de nuevo, allí se quedaron. Salvo algunos contactos entre inuit siberianos y de Alaska y el breve asentamiento vikingo en Canadá en la Edad Media, no habría habido ningún contacto más entre americanos y no americanos. Vale, ¿y qué pasa? Pues que lingüísticamente hay un problema. Mira, estas son las familias lingüísticas que había en Estados Unidos y Canadá antes de que llegaran los europeos. Esa migración por el estrecho de Bering habría ocurrido en el año menos 14.000. Y eso, lingüísticamente hablando, no es mucho tiempo. Porque las lenguas evolucionan más lento que rápido. Entonces, en ese poco tiempo, ¿cómo es posible que se desarrollaran tantas familias lingüísticas, que se separaran tanto y a tanta velocidad? ¿Cómo es posible? ¿Estás hablando de... alienígenas? No. A ver, desde finales del siglo XX se cuestiona esta hipótesis tradicional del estrecho de Bering, principalmente porque se han encontrado restos humanos en Estados Unidos y, atención, Chile de más antigüedad. Y si en Chile hay restos de más antigüedad, es o bien porque llegaron muchísimo antes, o bien porque llegaron en algún tipo de barquito, que tampoco se descarta. De todas formas, hay una cosa que no entiendo. ¿El qué? Dices que en 14.000 años no es posible que se desarrollaran tantas lenguas y cambiaran tanto, ¿no? Pero lo más atrás que podemos remontarnos con el indoeuropeo son... ¿Qué? 5.000 años. Y ahora hay un montón de lenguas indoeuropeas que son súper diferentes entre sí. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo, Dorotea. Yo he leído eso, pero no sé si tomármelo muy en serio. El indoeuropeo se habló entre hace 5.000 y 8.000 años. Y actualmente hay algunas lenguas indoeuropeas que son ya difíciles de reconocer como indoeuropeas. O sea que yo no veo tan, tan loco que lenguas que entraron en América hace 16.000 años sean hoy tan, tan diferentes. Aunque hay lenguas aisladas y sin filiación filogenética, o sea que no tendrían parentesco con otras lenguas, y eso sí que es un poco más difícil de explicar. Pero bueno, la verdad es que no lo sé. El caso es que actualmente la hipótesis del estrecho de Bering está más que cuestionada. Bueno, pero cuéntanos algo de esas lenguas. A ver, lo que os voy a contar es bastante superficial porque se escapa bastante de nuestra especialidad. Pero bueno, mirad de nuevo este mapa. Primero vamos a hablar de la familia yutoazteca, que es esa que se ve en verde claro. Este nombre tiene algo de polémica porque la palabra azteca no está bien vista en ámbitos académicos. Pero bueno, nosotras la vamos a llamar así porque actualmente es como generalmente se la conoce. La familia yutoazteca probablemente es la que más nos suene a los hispanohablantes por el adjetivo azteca. Y sí, efectivamente, la lengua náhuatl forma parte de esta familia. La mayoría de lingüistas piensa que la zona originaria del protoyutoazteca se encontraría en la zona fronteriza de Estados Unidos y México. ¿Y por qué? ¿Por qué piensan eso los lingüistas? Pues porque parece que estos pueblos migraron tanto hacia el norte como hacia el sur. La lengua protoyutoazteca se dividió en dos. El protoyuto en el norte y el protosonorense en el sur. Dentro del protoyuto tenemos varios grupos de lenguas. El jopi, el táquito, el tulatabal, el númico... No me suena a ninguna. Bueno, creo que el jopi es la más famosa. Ya, yo tampoco tengo ni idea de lo que ha dicho. El caso es que la lengua jopi parece una lengua aglutinante. O sea, recordad, las palabras tienen un montón de sufijos que se van pegando a los lexemas, o sea, a las raíces, y esos sufijos te van dando información. Te pueden decir si la palabra es masculina, femenina, el tiempo verbal, el euskera, por ejemplo, es una lengua aglutinante. Bueno, pues dentro del jopi, aunque se considera que es el mismo idioma, hay dos variedades diferentes. Y una de esas dos variedades tiene más fonemas que la otra. Tiene vocales largas y breves, y las largas pueden tener dos tonos. Los sustantivos pueden declinarse en nominativo y caso oblicuo, igual que el latín en su última etapa o el protorromance, ojo. Algunas palabras son específicas si eres hombre o mujer. El verbo va al final de la frase y tiene tres formas, singular, plural y dual. O sea, para decir que hay dos de algo. ¿Y el otro grupo que has dicho, esas que son las lenguas de más al sur? Pues la otra rama del proto-yuto-azteca es el proto-sonorense. Y en este grupo tenemos el grupo corachol, el taracahita, el timano y el náhuatl. O sea, la lengua de cultura y de prestigio durante la triple alianza, durante el imperio mexica o como quieras llamarlo. La verdad es que es bonito. Bueno, actualmente la familia proto-yuto-azteca se mantiene más o menos en las mismas zonas, aunque ha perdido territorio y, sobre todo, hablantes. De hecho, recordad que ninguna de estas lenguas tiene casi hablantes monolingües. Vamos a la siguiente familia. En esta zona están las lenguas siux, un nombre muy famoso porque los siux son también un pueblo muy famoso. Son los que salen en la película Bailando con Lobos. Bueno, pues el proto-siux también se dividió en dos ramas. La primera fue la proto-katauga, de la que se conocen dos ramas más, el wokon y el katauga. Por desgracia, actualmente no queda ninguna de estas ramas. Pero de la otra sí que tenemos la lengua siux, que se dividió en el Mississippi, el sudoriental y el Missouri. Y sigo hablando de grupos de lenguas, ¿eh? Nos ha quedado un árbol genealógico muy chulo, pero la verdad es que existe polémica de si realmente es así o no. Pero bueno, algunas lenguas bastante famosas del grupo Mississippi serían las Iowa o las Lakota. ¿Y cómo es el Lakota? Bueno, bueno, pues es una lengua aglutinante también. Tiene un montón de vocales, pero la verdad es que no llega a los extremos del francés, portugués o inglés. Y tiene un montón de consonantes también. Y tiene cuatro artículos. Wang, indefinido, sería como un-una. King, definido, sería como el-la. Wang-zi, para cosas hipotéticas o que no son reales. Hung, un artículo definido para hablar de cosas que ya se hayan mencionado antes. Y además tiene tres demostrativos, como el español. Le, este, g, ese, k, aquel. Y también hay palabras diferentes dependiendo de si eres hombre o mujer. Y bueno, lamentablemente, varias lenguas del grupo Protossiux tienen actualmente menos de 100 hablantes. Y una noticia súper triste es que el Mandan, que es una lengua de esta familia, murió el 9 de diciembre de 2016. Concretamente ese día, porque ese día fue el día en que murió Edwin Benson, que era su último hablante. Si os interesa esto, hay un documental que se llama To Save a Language. Pero la buena noticia es que actualmente se está intentando revitalizar el Mandan y de hecho se enseñan a algunas escuelas locales. Vale, mirad. Así están distribuidas las diferentes lenguas de esta familia actualmente. Que bueno, igual que antes, se hablan en todas estas zonas, pero su número de hablantes no hace justicia a la expansión territorial. O sea, parece que lo habla muchísima gente, pero en realidad no, ¿eh? Y ahora vamos a ver las lenguas álgicas, que se hablan en estas zonas de aquí. El principal país por el que se extienden es Canadá. Pero como podéis ver, también están presentes en el centro y en el este de Estados Unidos. Esta familia de lenguas se divide en tres grupos. Las famosas lenguas algonquinas, que de hecho son casi todas y la inmensa mayoría de hablantes. Las weyot, que por desgracia están extintas. Y las lenguas yurok, que es ese puntito que se ve en el norte de California. Entre las lenguas algonquinas tenemos muchas famosas. El Cheyenne. También tenemos el Arapao, el Cree. Bueno, pues el Cheyenne y el Arapao tienen actualmente menos de 2.000 hablantes cada uno. Y el Cree es el que más tiene y se mantiene en unos 100.000. ¿Y cómo es el Cheyenne, por ejemplo? Pues mira, la lengua Cheyenne solo tiene tres vocales. A, E, O. Pero tiene cuatro tonos, como el chino. A, 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 O. Y tiene otra cosa que nos parece rarísima a los hablantes de español. Las vocales pueden ser sordas. O sea, pueden pronunciar una vocal sin hacer vibrar las cuerdas vocales. A ver, nos parece rarísimo porque es rarísimo de verdad. Pero ¿cómo va a ser sorda una vocal? O sea, ¿cómo puedes pronunciar una vocal sin que te vibren las cuerdas vocales? Pues mira, en rumano también existe algo parecido cuando la I va al final y es a tona. Dulchuri. O sea, que yo entiendo que será como... O, E. ¿Y de qué lengua viene el Jao de las pelis? Pero espera mujer, que no he terminado. Por estas zonas tenemos las lenguas Na de Ne. Vamos, principalmente en zonas en las que hace muchísimo frío. Y también en algunos lugares más cálidos como el sur de Estados Unidos. Llegando incluso al norte de México. También hay algunas lenguas de esta familia en el centro de la costa oeste de Estados Unidos. Vale, un momento. Me sorprende muchísimo que estén tan distantes, ¿no? Bueno, el tocario es una lengua indoeuropea y se habló en la actual China. Y el antiguo nórdico llegó hasta América. Y ojo, el hindi y el irlandés son dos lenguas indoeuropeas. Y la India e Irlanda no creo que estén mucho más cerca. Bueno, pues la familia Na de Ne tiene tres subdivisiones. El Eyak, el Tinglit y las lenguas atabascas. El Eyak también es una lengua que murió hace poco tiempo, en 2008. Marie Smith Jones, que además era lingüista o al menos trabajó con lingüistas, fue la última hablante de esta lengua y también fue la última Eyak no mestiza. Esa mujer era Marie Smith Jones explicando cómo se dice hola en Eyak. Bueno, pues sorpresas de la vida, resulta que un chaval francés de 12 años, Guillaume Le Doe, empezó a estudiar Eyak por internet. Desgraciadamente, nunca estuvo en contacto con la última hablante nativa. Pero Guillaume acabó yendo a Alaska y conoció al Catedrático de Lingüística de la Universidad. Y este señor le enseñó el estándar de la fonología y cómo pronunciarla. Actualmente, Guillaume apoya en un programa de recuperación del Eyak desde Francia. Este canal de YouTube tiene bastante contenido sobre esta lengua. Ojo, aunque se le considera un hablante fluido, la lengua sigue oficialmente extinta. Es una historia muy bonita y muy triste al mismo tiempo. Y luego, la segunda rama es el Tinglit. Esta lengua ya tiene solo unos 140 hablantes y se habla también en Alaska. Y la tercera rama de las lenguas Nadené son las lenguas atabascas. Que ocupan prácticamente todo el territorio que veis en el mapa. O sea, todo ese territorio es de la familia de lenguas, ¿no? De la familia Nadené. Pues la tercera rama, o sea, las lenguas atabascas, ocupan prácticamente todo. Son prácticamente todos los hablantes de esta familia. Y entre las lenguas que tiene el grupo atabasco están las lenguas apaches. Súper famosas. Como, por ejemplo, el Navajo. Y el Navajo tiene actualmente unos 100.000 hablantes. Oye, ¿y por qué los indios dicen Jao? O sea, ¿dicen Jao de verdad? ¿O es otro invento de Hollywood? Pues en español está registrado Jao, bueno, sin hacer gesto, como un sonido que hacían los jornaleros en Castilla, Andalucía y Canarias. O sea que no solo no es originario de los indios, sino que encima viene del español. No, no, solo digo que en español también se usaba, pero no digo que venga de ahí. La verdad es que no tenemos ni idea de su origen. Hay quien dice que los pueblos pre-europeos de América del Norte decían Jao porque escuchaban a los anglófonos decir y se les pegó. También se dice que Jao es un saludo en lengua lakota, pero... ¿La qué? Antes te he puesto un vídeo en esta lengua dorotea. Era la que hablaban los siuks en Bailando con Lobos. Ah, es verdad. Es que hay tantas lenguas. Bueno, pues no sabes cuántas me he encontrado que tenían menos de 100 hablantes, menos de 10 o que estaban extintas. La verdad es que hacer este vídeo ha sido muy triste. La situación de las lenguas de los pre-europeos de América del Norte es realmente preocupante. Y eso es una auténtica lástima. ¡Que no! 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 ¡Que no!